El regreso a clases se convierte en un gran reto para los padres de familia, no solo para la compra de materiales, transporte o tareas. La alimentación de los más pequeños de la casa es un área que no se puede descuidar. Las loncheras saludables permiten complementar las necesidades nutricionales del niño o del adolescente durante el día, permitiéndole reponer la energía gastada durante las actividades diarias y mejorar su concentración durante el estudio. Conversamos con la nutricionista Carla Chavarría, quien nos compartió prácticas opciones para combinar los alimentos y hacer una correcta lonchera saludable con los tres principales nutrientes necesarios, carbohidratos, proteínas y grasas. Los carbohidratos son nuestra principal fuente de energía, entonces debemos de consumirlos para que nuestro niño nos rinda de la manera adecuada de nuestro colegio. Luego tenemos las proteínas que nos van a ayudar en el proceso de crecimiento y desarrollo que todo niño está experimentando. Y luego el número tres que es la grasa, siempre de igual forma cuidando que sea grasa de calidad. Por ejemplo, podemos utilizar el aguacate, semillas como las almendras, las semillas de marañón. Y cuando tengamos esos tres macronutrientes, una buena dosis de fruta y de vegetales que nos van a dar las vitaminas, minerales y fibra que nuestro cuerpo necesita, vamos a estar sumamente completos para la lonchera saludable de nuestros niños. Puede ser un sándwich, si estamos hablando de un desayuno, hagamos un sándwich de pan integral, ahí ya tenemos nuestro carbohidrato. Podemos agregarle queso crema, en lugar de estar agregando mayonesas, por ejemplo, podemos utilizar un queso crema, que esta va a ser mi fuente de grasa, o podemos hacer como un tipo de crema de aguacate. Entonces, luego le agregamos, por ejemplo, un huevo estrellado, si a nuestro niño le gusta el huevo, o le podemos agregar jamón y queso mozzarella. Y de esta manera ya tenemos carbohidratos, proteínas y grasa. ¿Cómo incorporamos los vegetales? Ya sea agregándole al sándwich espinaca y tomate, por ejemplo, o si no, podemos incorporar nuestros vegetales en un licuado. Un licuado de naranja con zanahoria, un licuado de fresas con apio. Separado, podemos hacer un coctelito de frutas y podemos hacer también un topercito chiquitín de aproximadamente, para el caso de los vegetales, podemos utilizar hasta una taza. Entonces, y que sea con palitos de zanahoria o palitos de pepino. Existen consecuencias en caso que los niños no consuman los alimentos correctos en su crecimiento. Número uno, no van a tener la energía que el cuerpo necesita. Número dos, vamos a tener un déficit en el crecimiento y desarrollo del niño. En tercer lugar, infinidad de alteraciones gastrointestinales, como estreñimiento, de repente alguna gastritis por estrés, colitis. Como recomendación final, es importante mantener una comunicación con sus hijos para que ellos elijan qué alimentos saludables les gustaría llevar a la escuela y así asegurar su consumo. Eva Velasco, TCS Noticias. Eva Velasco, TCS Noticias.